Fernando y yo teníamos una relación muy especial. Primo Ramos, primo hermano. Él y Giovanni eran uno de mis hermanos. Luego durante, uno fue creciendo, la relación se convirtió más de primos y de hermanos, se convirtió en socios y en emprendedores. Fernando era un gran amigo, vecino, por muchos años de infancia, y realmente durante toda mi vida fue un apoyo, un hermano. Y a Fernandito lo vi nacer, crecer, inclusive en sus diferentes etapas de su vida profesional, cuando era banquero, cuando empezó a incursionar en los negocios de comida y demás. Teníamos una relación de una amistad muy larga, a Fernando lo conozco de toda la vida, nuestras familias han sido amigas por muchos años también, y tuve la dicha de conocerlo. Nos fuimos a estudiar fuera juntos, estuvimos en la misma universidad, compartíamos el carro todos los días para ir a la universidad de la mañana. A Fernando lo conocí en el 96, cuando entramos a bachiller en Estados Unidos, y bueno, siempre fue una persona muy sólida conmigo, si lo llamaba ahí estaba, y igualmente, ¿no? Fue una persona muy especial para mí. Tuvimos primero un negocio de discoteca juntos, y luego tuvimos nuestro gran sueño, que fue Wendy's, Raya Food Dominicana, la cual fue una empresa ejemplar, y que se convirtió en mucho más allá de una sociedad, mucho más allá de unos solos primos, en algo familiar y único, que pudimos convivir nosotros juntos. Fernando para mí significó muchas cosas. Era una persona impresionantemente desprendida, era mi consejero de finanzas personales y manejo de patrimonio. Fue un tremendo amigo, preocupado siempre por los hijos míos, por mí, por mi esposa, siempre atento a todo. Fernando era una gran persona que tenía un don de entregarse, entregar lo mejor de sí y ser amigo incondicional. Pues, para sorpresa, en mis últimos tres años de trabajo, hombro a hombro, con Fernando Rainieri, he aprendido un montón de cosas. Me ha llegado hasta lo más profundo de mi ser el carácter de Fernando en cuanto a la rectitud, al juego limpio, a competir siguiendo las reglas de juego establecidas. Yo diría que Fernandito era un campeón, era un virtuoso en lo que era el luchar y el defender lo que es justo. Fernandito, algo que yo valoro mucho de él, es el mérito propio que él tiene, de a pesar de venir de una familia acomodada económicamente, con cierta estructura ya hecha, él logra hacer su propia estructura y por su propio mérito tener un conglomerado que hoy es el, yo diría que el mayor en comidas rápidas en el país. Era un líder que realmente predicaba con el ejemplo a través de su trabajo, el primero que llegaba, el último que se iba. La grandeza de, como empleador, era, aparte de su justeza, era la empatía con sus empleados. Empezamos este camino desde el 2007, cuando empezó su primer como empresario en Wendis. Lo vi en plancha, o sea, directamente cocinando carne, y dije, ¿y quién es ese? Pensé que era un gerente, cuando me dijeron, ese es el dueño de la empresa, y dije yo, ¿cómo va a ser que el dueño de la empresa baje todos los días, cocine carne, tire papas, hable con los clientes, y hable con los empleados? Y yo me quedé, me impactó. Con su forma de ser, me dijo, vea donde Doty, donde la persona de, y me puso seguro al niño, inmediatamente, y ya con eso se ganó. Totalmente mi lealtad. Una semana que ha sido bien, bien intensa. Yo te noto cansado, ¿qué tú vas a hacer el fin de semana? Y yo, no, nada. Tranquilo, y él no. Vete de fin de semana, llévate a tu familia, para que descanse, te desestrese, y el lunes venimos y seguimos con más fuerza. Yo sabía, ella llamó a Fernandito a las nueve y media de la noche, y él estaba en su oficina, cuadrando la propina de la empresa. O sea, una persona que se dedicaba, cuando él quería hacer algo, él lo lograba y se dedicaba. Y más importante aún, el tiempo que le dedicaba a las personas que él quería ayudar, yo no te lo podía explicar. O sea, tú ibas con un problema con el Fernandito, y él te dedicaba todo el tiempo que tú necesitabas. Y eso es algo que se le agradece mucho, mucho a Fernandito, no solo yo, sino que todo el mundo le tuvo interacción con él. Yo lo defino tal vez como en cuatro pilares de vida, que me identifico mucho con él. Uno, que es la familia. Segundo, el trabajo. Tercero, los amigos. Y cuarto, el país. Como empresario, una persona que le duele su país, con una responsabilidad, como muy poco lo he visto, balanceado, honestidad y trabajo duro. Y quizá lo que yo más admiraba y admiro, de su capacidad de asumir una posición. Y yo creo que al final del día, todo lo demás se compra. El lujo se compra, pero la autenticidad, eso, el que no lo tiene, no lo tiene. Y Fernando era extremadamente auténtico. Es como la frase que tanto oímos, de que debemos de vivir la vida como si fuera el último día. Para mí, él es el ejemplo de vivir esa frase. En el plano personal, mayor enseñanza que la que él deja, que el tiempo siempre lo hay, ya que él pertenecía a muchas agrupaciones gremiales, pertenecía a muchas fundaciones, ayudaba a personas individuales, y pertenecía a un sinnúmero de grupos sociales. Comprometido con el ambiente social, colaboraba con seis o siete organizaciones que protegen a los niños. Estuvo muy envuelto en educación, en fomentar la educación, vía EDUCA, en ANGEL. Un grupo, nosotros estamos escribiendo los diez mandamientos, el decálogo de Fernández, porque realmente fueron muchas cosas, tan básicas, algunas que uno se olvida. El grado de la atención, desde la cosa más pequeña, de trabajo en la empresa más pequeña, hasta los más altos niveles políticos o directivos. Íntegro, serio, buen amigo, persona a quien, si tú quieres un consejo sin ningún tipo de prejuicio, es la persona a quien uno consultaba. Iba a ser honesto, pero fuerte. Y a veces uno, eso es lo que necesita, que le digan la verdad, no importa lo que duela. Fernando nos deja varias lecciones, entre ellas, que uno tiene que luchar por lo que uno cree, que hay que ser transparente y honesto en lo que uno hace. Yo creo que parte del éxito de Fernando se dio en la confianza que él logró entre tanto sus colegas, como sus socios, y sus amigos. Fernando solo había uno. Y así, esa lección que nos daba todo, yo se lo agradezco, y es importante que los que estamos aquí, la gente que nos rodeamos, mantengamos esa firmeza y sigamos su camino y tratamos de seguir ese legado que él ha dejado profesionalmente y personalmente. Es difícil hablar de Fernando en pasado realmente, porque Fernando vive con nosotros. Algo que se me grabó mucho fue algo que el público que dice wrong is wrong, even if everybody is doing it, lo cual demuestra su gran credencial en la importancia de los valores. que es el que más está haciendo. Bien. Y así, y y y